Hola gente, estoy con el pan a Billy, saluda Billy Hola, espera, hola, antes, hola ¿Esperas? Mierda, he hecho un... Si se nos oye bajo es por la música, pero vamos a intentar que se os oiga Bueno, se me ha soltado esto, mira, si nos auriculares Abremos por aquí y ya está Bueno, darte la... ¿vale? Vamos a hacer modo de carrera con el Real Madrid No hay fichaje Tenemos que fichar A ver Lo dejamos Con Marcelo, ¿qué hacemos? Tengo que quedarnos a Mandí No, no, que no me... Vale, ¡Vallejo, sí! Estos dos sin tocables Y Nacho lo dejamos Carvajal está chetado Casemiro, próximo de cinco cables Es de varios... Lo vendemos Y Blanco también Blanco, este es muy bueno, este es muy bueno Este es muy bueno No No Valverde Valverde No es de acá Ni... ni... ni Camavina No es de acá 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 Vale, 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 déjalo Tengo también Ahora tiene 30 años No... No es de acá Antes El Salazar, ese también No, no, no No, no... Ahí está el Salazar, ese... No es de acá Yo... Yo... ¿Vas a dejar a Jovi? ¿Y a Mariano? Bueno, a Jovi lo puedes poner Mariano lo deja Mariano lo deja Ya está Lo cantaremos y todo ya está hecho Y vamos a jugar los primeros partidos Es que no sé dónde puedo dejar esto para que se me oye No, no, no voyamos al calentario No, no voy a jugar No, no voy a jugar Me lo he explicado Me lo he explicado Vale, ¿y cuál era el saltar al entrenamiento? Vale, excesión por un año, va No No, es mi pa Es el United Me la subo a mi pa Espera Eh, introducciones Ya está, ahora los entrenamientos ¿Qué haces? Si yo no lo estoy moviendo ¿Eres tú el que lo mueve? ¿Por qué? Continúa Lléjalo Si agarramos ¿Quiénes es el que agarramos? ¿Quiénes es el que agarramos? Echamos agarramos Bueno, evitamos su defensa Se damos muy defensa ¿Cos que te la sudo? Te la sudo todo No, no No, no No, no No No, no No, no No, no No, no No, no 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 80 millones Ahora ¿Qué haces? ¿Qué? Si Asi esta mañana Billy No Es que Es que Es que Si te ha olvidado Si te ha olvidado Es que Vamos a volver a la memoria Me dió la memoria No se me había olvidado la memoria Es que ¿Qué es que? Es que Esto es para que vienes aquí pero es porque has querido venir si me dijiste tu ayer aaaah ahora te callas a ver tu me des de si me dijiste tu y yo te dije vale pues ya estas vale ya pero tu me dijiste ya estas vale vale ya pero si dices vale como que has callado el chuchuchuchuchu igualmente si no es amargo mire y comple y este no tiene y este no está como que equipa y como que país español como que mi escuela eh tengo que irme carro igual si lo cambiamos militao está checao según cuanto le ha rendido es de 83 bueno pero no vemos cuando tiene es que por militao no es que por militao no es que por militao 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 es un episodio que por militao no ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya, pero sé que me sé. Ya sé lo que quieres. ¿Quieres...? ¡Guardiol! ¡Guardiol! ¿Qué es Guardiol? ¿Qué es? Dime que sabes quién es Guardiol. ¡Cepta! El mismo año 75 y medio. ¡Cepta! ¡Cepta! ¡Billy! Pero es que es Guardiol. Es muy rápido. Y es una promesa del fútbol. Es el futuro Ramos del fútbol. Ah, es una defensa. Es un defen... Entonces, ¿pa' qué hemos comprado? Yo qué sé, si eso ha venido ahora. Ok, a ver. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Imposible! ¡Ay! Espera, espera, espera! Esto es importante. Esto es importante. Cuando digo que una cosa es importante, es importante. Porque le damos aquí... Y ha subido tres puntos de medio. Y lo ponemos en un plan de desarrollo... Tres semanas. Espacio. Porque tiene cuarenta y cuarenta pasos es más maduro de mí. Si soy mejor que tú, ¿quién puede ser más maduro de mí? ¿Qué he dicho yo? ¡Oh! ¡Barcelona! ¡Branco! ¿Branco! ¡Branco! Blanco es blanco. Blanco es blanco. Blanco se viste de blanco y es blanco. No, blanco de... de la vestida de blanco. Se llama blanco. No sé por qué se llama blanco. ¡Joder, tío, puto! ¡Otra es del Barça! ¿Receptamos? No. ¿Han rechazado a la United y quieres aceptar la del Barça? Eh, no, no. A mí. Prefiere más que se vaya al Juvete antes que al Barça, eh. Ya que sí, joder. Es su culpa haberme vendido, ¿no? Bueno, vendido. Es su culpa haberme vendido. Vimos con ellos que no nos estuvieron en YouTube, me dijo... y luego se fue la mía, que no es el puto que ha estado. o no nos estuvieron en YouTube, ¿No? No lento dar un minuto, ¿No tú estás tratando de.. los rechazad? ¡No es el que te ha pasado! Un chico de todo, vos he estado... no entiendo a ti, ya. No entiendo. ¿No entiendo, no entiendo nada? ¿No entiendo tu Burrito? Mira este te va a ser representación a ti Filip Sandanabalí Este es malo, este es malo, este es bueno Ahora de España A ver, a ver, a ver, este es malo Si tienes 77 de potencial, tiene que ser más bueno, ¿eh? Bueno, este me puede elegir Y así A ver, a ver, este Este es buenísimo Este es malo, este es malo Tenemos que ver cómo han también ya te envío Recuerda, ese jugador más tuyo va a estar en el de mi alma Lo vamos a usar Definitiva que es lateral Mira, este está chetado En serio Vale, a ver Lo me desarrollo de Saraní Venga Que regate La verdad se me emorra cada vez que se me mueva la arena ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué tarda demasiado tiempo? ¿Cuatro semanas? Vili, cuatro semanas no es nada en el fin Pero tardas mucho tiempo ¿En qué? Haces estas mierdas Regate Tienes regate Tienes pase Y al final no jugamos Es que Pues son ya las Las una y media Una y veinte Pensé has venido a las doce y media, Vili Vili Vili, luego has te puesto a comprar tomates Que mentiroso, Vili Si has ido a cabra Vili Que mentiroso Vili, que cabra Vili, que cabra Que mentiroso A ver, tiene pase y tiene regate No tiene defensa Si es el padre Pues este es el mejor que tenemos A ver, este A ver, este lo dejo Aguilar A ver, Aguilar Que este yo lo matito Y este también te representa a ti Bueno, lo mismo Osea ¿Qué pronuncia ese nombre? Ovi Es Ovi Es Ovi Te acuerdas de esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Desde marzo Ha bajado un puto Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Porque estamos en el mercado de fichajes Me lo digo Vale, no, eh Si es que se ha dado Y este es al azar Que equipo es este Y Vili ¿Por qué? Que Vili 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 El equipo de Diego Vili El ex expo de Diego Vili He 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 A la vez, a la vez, jugamos, a la vez, jugamos, a la vez, jugamos, a la vez. ¿Vamos a jugar o no? Sí. Es una sencilla. No hay puto también.